Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso Porque tengo que amar según los otros dicen Trata de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real es no poder gritar Yo soy lo que soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso Para nadie, nadie, nadie hago mal El sol sale igual Para mí, para todos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero vivir, no voy a mentir Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso A nadie, 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 nadie hago mal El sol sale igual Para mí, para todos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como de verdad somos? Hay veces un sol sale igual Hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy lo que soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy Soy, soy Soy, soy Soy lo que 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 soy Lo que soy Soy lo que soy Soy, lo que soy Soy, lo que soy